¿Qué hora ha pasado? No me lo puedo creer. ¿Y qué le decimos? ¡Rocío! ¡Rocío! ¡Espera! No ha venido. No, no, aquí tampoco. Está todo el barrio igual. Esto con los reyes no hubiera pasado. ¡María! Papá Noel nos ha abandonado. A ver, es la primera vez que pasa en la historia. Nada, cuéntale eso a los miles de niños que se han levantado esta mañana. Ya son más de 70 las localidades afectadas en todo el país por la falta de regalos. Una incomparecencia, la de Papá Noel, que no tiene precedentes. María, ¿no tienes hambre? No, no. Night into day, so sure I can leave a light on for you. ¡Suscríbete al canal!